Un hombre de 75 años, identificado como Juan Bautista Montero, fallado sin vida en una habitación de un hotel en el centro de Valledupar. Según el informe policial, Montero habría ingresado al establecimiento acompañado de una mujer, quien se retiró poco tiempo después. La víctima fue hallada sin signos aparentes de violencia en su cuerpo. En un lamentable suceso ocurrido en horas de la noche del pasado jueves, las autoridades locales hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de 75 años en una habitación de un hotel situado en la calle 17 número 8, guión 36, en el barrio El Centro de Valledupar. La víctima fue identificada como Juan Bautista Montero. Según el informe del administrador del hotel, Montero había ingresado al establecimiento horas antes acompañado de una mujer, quien, tras un periodo breve de tiempo, se retiró sin dejar más indicios. Al notar la ausencia prolongada del huésped, el recepcionista decidió verificar la habitación, encontrando a Montero sin signos vitales. Las primeras investigaciones indican que el cuerpo no presenta rasgos de violencia, lo que ha llevado a los investigadores a establecer como posible causa de muerte un evento natural. Sin embargo, las autoridades han abierto una investigación para aclarar las circunstancias que rodean este trágico hallazgo. Personal del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, llegó al lugar para hacer la inspección técnica al cadáver y realizar las indagaciones pertinentes. Asimismo, se espera que la necropsia determine la causa exacta de la muerte. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos diagonal 21, número 2840 Valle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacayj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.